La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. Se realizará el segundo foro internacional Horizontes de la Educación en Nuestra América este 24 y 25 de agosto con la presencia de Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Las jornadas serán en el Fórum Centro de Convenciones de la provincia. Por consultas e inscripciones ingresar al sitio web de la Escuela para la Innovación Educativa. La Escuela de Artes y Oficios abre las inscripciones al curso de Armado de Muebles en Melanina a cargo del profesor Andrés Diambra. Las clases inician el 30 de agosto de 17 a 22 horas y se dictarán los martes en 13 clases por inscripciones al teléfono 450 95 33. La Facultad de Ciencias Exactas dictará los postítulos Especialización y Diplomatura Superior en Matemática destinados a docentes de matemática y afines de todos los niveles. Las clases inician el 2 de septiembre. Inscripciones en Secretaría de Extensión de la Facultad en Sede Central de Avenida Belgrano o al teléfono 450 95 00 interno 1852. La Escuela para la Innovación Educativa comienza la segunda cohorte de la capacitación pedagógica para la docencia en niveles primario, secundario y capacitación de adultos. Para inscripciones, completar el formulario en la página web de la escuela. Agenda 11, suma educación para vos.